¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su amigo Alejandro Corrales Félix Estoy acá en la ciudad de Hermosillo, Sonora Y ahorita en la mañana ya iba rumbo a Magdalena, Sonora Pueblo mágico, jifuela Y resulta que vi un camarada que trae una caravana por todo Hermosillo, unos tractores Y aquí lo voy a ver No ha de tardar Ay, la raza, anda prendida la raza Bueno, ahí viene una retro Este, y ahorita se van a ver los tractores La retro no es de mi compa No es el que trae la caravana, son otros Pero se ve fregona la caravana Con todo el perdón de Dios De la retrona Ya, Hermosillo, Sonora, no te acabes Pues bueno, mi gente, el video del día de hoy No se va a tratar de que voy a saludar a mi compa Y los tractores Y esto y lo otro Simplemente se me hizo muy, 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 muy fregón El poderlo ver aquí Este... Me gustó la escena y me devolví Voy con mis amigos de Magdalena Vamos a recorrer la magia que existe en este pueblo Desde su genética número uno en ganadería Desde su agricultura Pero su vasta y rica gastronomía Porque recordemos que cada uno de nuestros municipios Le aporta A la corona del estado de Sonora Y el estado de Sonora Somos todos Los Y las personas Que Dignamente con trabajo Le rendimos cuenta a nuestra vida Y le entregamos Mire, esto hice el día de hoy Entonces Eso Vamos a ver En este Videoblog Voy De Hermosillo A Magdalena Llegando a Magdalena Le voy a decir cuánto hicimos En horas de trabajo En horas de carretera Perdón Y de ahí me voy a cruzar A Imuriz Donde voy a Reunirme con otros amigos Del gremio ganadero Y también vamos a ver Temas Muy Importantes Con el tema De ganadería Acaban de tomar por eso también La nueva sucesión De ganadería Estos tres días Voy a andar En lo que viene siendo Casi la frontera Del estado de Sonora En Imuriz En Magdalena Pegadito a Cananea Ay, ay, ay Pues bueno Muchas cosas más Se van a tratar Este video Pero los dejo Mi gente Sean bienvenidos Desde Hermosillo Sonora Le damos la bienvenida Va a estar haciendo frío Por eso llevo un chaleco Bien Pero bien protector Va a estar hasta menos Hasta cuatro grados Saludos pues Ahí le pongo A las otras personas Aquí viene la caravana De Topagre Mis amigos Ay, ay, ay Topagre Para rato Una caravana De tractores Algo bien El viejo Eh Vienen A un evento Me parece A la E250 Le mando un saludo Tiro clave Ahí el viejo ¿Qué dice mi amigo? Ahí está un carrito Se me lo hubiera traído Yo pues ¿Qué dice viejo? Ay, ay, ay Ahí vienen Los nuevos Mire Eh Ahorita le vamos a platicar ¿Qué vamos a hacer Con esta gente? ¿Qué es lo que andan Haciendo por allá? Mira el viejo Ajá, Richard, Richard ¡Oh! El tamaño del celular Mira el grandote El otro trozo Eh Bueno Ahorita le vamos a preguntar Al viejón ¿Qué es lo que va a hacer? Allá se va a parar Y ¿Por qué es que andan acá En Hermosillo Sonora? Antes de irme Como les comenté A Magdalena Me paré Y me llamó la atención ¿Qué onda? ¿Por qué está todo? ¿Qué escándalo? ¿Qué es que tienen Estos tractores? ¿Dónde son? Nunca habían visto Para acá Nomás se veían los verdes Con todo respeto Y se veían los azules Ahora ven esto ya Eh Ahí nomás Por todo el coloso Mira ¡Oh! ¡Oh! Mueñe, platica con la gente que... Buenos días, muñeco. Andas creando cosas disruptivas en la agricultura. ¿Cómo la ves lo que andamos haciendo ahorita, compadre? ¿Se ve la primera caravana de tractores? Sí, es la primera caravana de tractores en la ciudad ahorita. Positiva, porque yo he visto caravana de tractores en protesta. No está mal. No, 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 esto es nada más de publicidad, compadre. Venimos moviéndonos. ¿Te repito qué? Venimos moviéndonos, compadre, porque vamos a un evento en el Club Los Lagos. Y aquí traemos toda la maquinaria y demostración. ¡Jala, no jala el Kioti! ¡Eh! ¡Encaminado, muñeco! Encaminado, muñeco. Traemos de todo, mira, aquí ya sabes. De todos los tamaños. Nuevecitas las caderas. Mira, 10 chavaladas. ¿Están con nosotros? Así es, pa. ¿Van a comprar tractores o no? Así es, así es. ¡Jeje! 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 Pues así nomás. ¿Dónde estamos, muñeco? Empezamos el día muy activo, como les comento. Yo debería estar en Magdalena, pero vi la caravana de mi viejón y dije, que hay que calarse. Una vez. ¿Ya llegó mi aparato, muñeco? Ya llegó el aparato pedido, compa. Ahora sí. La neta. Ya, ya, ya. Nomás se lo vamos a preparar. Una listadita. Una configuración. Y vámonos para Baviácora ozano, compa. Baviácora y para Soquigrande. Soquigrande. Ah, Soquigrande. Ahora andamos en Soquigrande, compa. En las dos, pues. En los dos pedazos. Los dos terrenos que tenemos. Allá vamos a ir a sembrar maguey. Y en Baviácora que nos fue el año 2005, que lo vamos a meter también. Y ahí le voy a poner a la gente luego en otro video. Quiero darles la sorpresa. Voy a hacer un unboxing de algo que compré con ustedes. Así es, compa. Una garantía. Oigan, muñeco. Ya, ya, encabinado, aire acondicionado, toda madre. Chiquito, grande, compa. De todas las capacidades. Ahora sí que es para el tamaño que lo... Con todas las comodidades del mundo. Ay, nomás. Por hermosillo Sonora. La llantona. ¿A poco trae esterio, muñe? Póngame una de Sergio Vega, oiga. A ver. Si trae. Aquí la vamos a poner una. Si no trae Sergio Vega, no ponga nada. Corazón de Oropel. Sergio Vega. Corazón de Oropel. No van a escuchar el Corazón de Oropel, pero más van a cantarla. Oye, aquí trae el aire acondicionado, pues. Mira. Agarramos y empezarnos. Hasta cuatro le voy a poner, hijo de... Voy a mandarme a hacer un Corazón de Oropel, para que aguante todo lo que le quieras hacer. Vaya. Arriba los velgas de Sonora, hijo de la que como esos nacen muchos, pero pocos se logran, oiga. Ahora anda de moda agarrar becerritos, pero no cualquiera agarra un toro. Y toros son los velas. Ahí yo voy a conectar mi viejo al Bluetooth, porque... Es uno bronco este. Pasas y la ves seca. Duelas a pasar y la ves verde. Pero tú sabes el trago que hay detrás de estos viñedos. Te da igual a lo mejor, pero... Todos los días se se han vejado. Todos. Ahí nomás, Sonora. Mucho grandeza, oiga. Un orgullo. Bienvenido a Magdalena. Magdalena. Mira nomás. El sin expresiones le dicen, mi gente, a Pancho. Anda, o le hace falta un café, o le hace falta Magdalena. Pero como ya llegamos, aquí va a remangar el viejo. ¿Eh? ¿Cómo se hace un programa para la televisora? Vamos a hacer programas que necesitan horas de planeación y gente como El Boido, que nos pone todo en itinerario. Y entramos nosotros con las GoPro, con las cámaras, con el dron. Pero pueden quedarse, a ver, cómo se hace. El detrás de cámaras, ¿no? El behind the scenes, en la iglesia, donde se grabaron Rápido y Furioso. ¿Qué traes ahí, por ejemplo? Me comento, Alejandro, como a las tres y media está disponible el padre, porque tiene varios tocomisitos, ahorita una misa y eso. Ni modo que le diga que no al padre, es como decirle que no a Dios, Boido. A la hora que diga el padre. ¿Está escuchando, padre? Donde manda el capitán, dice no gobierna el dinero. Donde le diga que no al padre, es decirle que no a quien te abre el cielo, pues. Así es, yo tengo la llave, ¿no? Así nomás. ¿Eh? Lo que más te digo, si tengo horas, cositas. Entonces, a las tres de la tarde hay un compromiso, padre. Ay, burro, ¿no? ¿Está bueno? Mira. Tres, quince, tres, veinte. El carro, usted voy a volar a nosotros. Ahí nos vemos, padre. Ándele, paseo, fíjole. Mi hijo, si quiere, donde quieran, mi hijo, usted es más cómodo. Pues sí, Pancho, por cualquier cosa. Este, pues eso es lo que se ocupa, mi gente, para hacer un programa de lo que viene siendo todos los clips que ya han hecho. Ahorita los voy a tratar de grabar un detrás de cámaras. Se necesita gente como Lorenzo. Lorenzo es un mecánico de aquí del pueblo, pero con mucho amor a Magdalena. Me sorprende, ¿por qué? ¿Usted habló a toda la gente? Yo, personalmente, di uno por uno. ¿Y qué dijo la gente? Que, pues, la verdad, que encantado de la vida lo atendían. Tienen muy buena aceptación, viejo, aquí. Se identifica la gente con usted, es lo que pasa. Por ser corriente, ser de acá y abajo, en el buen sentido de la palabra. Sí, señor. Es como uno. Hay rótulas que son de agencia, pero hay otras rótulas que funcionan mejor y son de segunda. Así es. Algo así me lo quiste decir. Algo así. En términos mecánicos. En términos mecánicos. ¿Ahorita dónde vamos, mi boido? ¿Cuál es la primera parada? Nos están esperando, viejo. Nos invitaron a comer. Porque, pues, quiere usted que vayan y conozca este restaurante. Que, como usted, le tienen para escoger ahí. Hay varios platillos. A ver qué es lo que más le gusta. Pero son puros de aquí, de la región. Son tradicionales de aquí, de la región. Hoy te van a decir qué es lo que tienen. Y, pues, mañana u otro. Y en la mañana u otro. Y a mí, a mí, a nosotros ya. Así nomás. Así nomás. Vamos a durar tres días aquí, gracias a Dios. Bien satisfecho. De pérdida de hambre. No nos vamos a morir. En lo que andemos aquí. Íbamos para Nogales. Pero le cancelaron a Lulice de Nogales. Por términos de logística y otras cosas. Entonces nos vamos a quedar tres días aquí. En lo que es Magdalena. De Quino. Probablemente mañana o pasado le suba este video. Este contenido que nos vamos haciendo hoy. Del detrás de cámaras. De cómo se hace un programa completo. Cómo entrevistamos a la gente. Cómo vibramos con ellos. Y sobre todo este rescate. Pues no rescate. Porque no me creo un bombero. Y tampoco alguien de protección civil. Mucho menos un policía, ¿verdad? Esta difusión a lo que somos como sonorenses. Con orgullo. Porque de ahí venimos. Por eso lo comprendemos. Comprendemos desde una pequeña empresa. Está conformada por tres empleados. Hasta una mediana de 30. Y escríbame a partir de cuántos empleados usted cree que se conforma una empresa grande. Yo he tenido medianas empresas. Y pequeñas empresas. ¿La de usted cuántos empleados tiene? 11. 10 o 11. Sí, en entidad. Aquí vamos en camino el elefandro y sus camaradas. Aquí les traigo un altavoz. Que si nos puede recibir. Que si nos puede recibir. Dice que si nos puede recibir. Que si somos bienvenidos. Tú dile porque no me creyeron lo que yo les dije. Dile que el mariachi, los taca-tacas y la barda fue hasta. Ande, güey. Arre, arre, y ahí llegamos. Para que es buen camino. ¡Que se prenda el cerro! Así lo más, mi gente. Lo que es. Que me conteste. Dice, me traje el sombrero porque me dijiste que lo sabía arreglar. Y lo vamos a calar. Vamos a hacer un arreglado express. Yo normal express. Aquí viene el Alejandro, güey. No nos recibe. Mira, lo traje a comer nomás aquí. Lo que hacemos en comer, manfred. Vamos a echar un taco. Porque vienen sin comer a esta gente. Comemos. Y te caemos ahí más o menos tentativamente a la una y media. ¿Iras a estar ahí? Dice que aguantar, güey. Voy a trabajar corrido. Eso es todo. ¿Y tienes chance de arreglar el sombrero? Sí, todo bien, hombre. Para que vea que aquí sí hay gente chambeadora, ¿eh? Sí, exacto. Sí, exacto. Fierro. Pues aquí te escuchó un chingo de gente porque te vienen grabando la llamada, viejo. No te dije, pero yo sabía que no ibas a quedar mal. Arregue, vete que hay, vamos para ahí ahorita. Hola, vea con la people de Magdalena. Ay, 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 ay. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos para acá, para la esquina. ¿Qué estás ocupado? Pues vamos para acá, para la esquina. Yo creo que hay que tener unas cámaras. Ya. Vamos a empezar el video producido. ¿Con qué lo vas a empezar a grabar? ¿Con GoPro o con Sonic? ¿Eh? Con la GoPro. Sale el carro. Es que es bueno, no necesita Google para nadar, ¿qué no? ¿Dicen? Así nomás. Es que para la tele, con otras cámaras, para video loco en este. Fierro. Ahí nomás. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Quieren por la foto? Eso todo. ¿Quién o la va a tomar? Quina. A ver, tómas el toma. ¿Quién o la va a tomar? 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 Sí, por favor. Pues aquí llegamos, mi gente, al primer lugar, en Magdalena de Quino. Muchas gracias a todas las personas que... Pues vienen por una foto, ¿eh? Es un humor, ¿verdad? Pero sobre todo, que las niñas chiquitas nos pidan una fotito también es una gran responsabilidad para uno, ¿eh? ¿Qué es lo que más les gusta de mí? O sea, del contenido. ¿O ni me ve? A ver, un ejemplo. El último video que vio, amigo, ¿cuál es? Sí se acuerda, pero me puse nerviosa, yo creo, ¿eh? O la mamá es la que me ve. En la abuela. ¿La abuela? La abuela. Luego se me va a pasar. ¿Quién me ve los dos? Los dos, nosotros te miramos en todos los pueblitos. Eso es todo. Pues aquí venimos llegando con nuestros amigos de... Pueblo Mágico. Pueblo Mágico. Pueblo Mágico. Toda la logística de otro formato, más profesional lo que hace Ulises. Y, pues yo nomás, le hago al coche. ¿Qué es el coche con el baile? Vamos, ¿qué platillos vamos a ver ahí? Pues ahorita los estamos esperando con un pozole rojo, un menudo blanco. Tenemos también la comida corrida, tenemos caldo de queso, tacos dorados o enchiladas sonorexas, usted elige. Y las guarniciones que es arroz rojo y frijoles refritos al estilo sonora. Algo más, por si les queda claro. Por si les quedaba duda, perdón. Bueno, Azuero, pues aquí andamos en Magdalena con un amigo de Alejandro Corrales. Ando bien encilado. Anduve por Oaxaca hace un mes o menos de dos meses. ¿Hace? Sí. Fuimos como había municipios, ahí de los 500 de los que piden en Oaxaca, muy grande. Pero muy, pero muy bonito. Saludarse a toda mi gente de Oaxaca. Ahí también se dedica a la ganadería de ellos. Ah, sí, al ganadero. Al ganadero y también de Avis. Pues ahí nomás. Saludarse, ni viejo. El que es ganadero tiene que ser agricultor. Y el que es agricultor tiene que ser ganadero, porque sea negocio. Así es. ¿Todo vaso? Agua, ay. Agua. Agua. Aguala. Ánimo. Sí. Muchas gracias. Ánimo, ay. Para que sepa. Bien hecho, Luis C. Bien, ay, va. Dijo ahí que este es el nuevo fan de Avis. No, va. Entonces, esa ya podure. No sé. Oiga, ¿usted es de aquí en Magdalena? No, aquí tengo 40 años. No más. ¿Ya es de usted? Sí. ¿Ya es de usted en Magdalena? 40 años y contando. Tengo 40 días de la Michoacana. Sí. Pero tengo 40 años aquí. Ahí le vamos a llegar. Entonces, ve los videos mío, dice. No, veo seguidos los tuyos. Es más, el otro día pusiste de las especies y todo de aquí. Ah, sí. No, sí los ve entonces. No, no, no. Si te puedo decir de muchos. ¡Asio! Más rodeadas para el río Sonora y todo eso. Ya soy yo. Pues yo soy de Baviácora, Sonora. Ahí nací. Ahí me parieron. Ahí me crié. Ya después tuve que... Y es que se me hace bien curado. Así como le brinca, le corre. Ciroteando por Sonora. Así que con perdón de ahí. Te vale gorro todo. Así nomás. Y le vas. Me vale porque, vida nomás, hay una y hay que disfrutarlo. Exactamente. Y no me tiro el chorro de agua aquí porque... Es más, toma, toma una foto con él porque no se la van a creer. ¡Asio! Y aquí va a salir mi videolog también. ¿Cómo se llama usted? Salvador. Salvador. De aquí, Merito. Chava, Merito, mundo. De Magdalena Equino. Échale la foto, campeón. Ahí nomás que salgamos bien, macizos. Ahí nomás, mi compa. Que Dios me lo bendiga. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Una foto, una foto. ¿Seguro? ¿Qué va a ser bien? ¿Cómo se llama usted? Gael. Gaelcito. De Magdalena. No sé ni quién soy. ¿Cómo no? ¿Sí sabe? Ah, pues nada. Ahí nomás, compa. Que Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Pues ahí nomás, mi gente. Seguimos ahorita. ¿Dónde vamos, Odio? Ahorita vamos a que te hormen el sombrero. No me gusta la horma que traes. Ya se te desfiguró un poquito. Me acuerdo que te necesitas que te ponga una enderezadita. No, mira, mira. Pero te andas tirando. Te lo vuelcas con tu pinche sombrero. Mira, mira el sombrero este. Duro. Ah, duro, pues. Pero ya se enchocó poquito. Ya te van a dejar el putazo, man. Ay, ay, ay. Explica a la gente que eso no es mala palabra. No, eso no es mala palabra. Es una expresión de decir que va a quedar. Fregón. Esa es otra. ¿Cómo, cómo, Odio? No creas que los cuernos. Fregón. Pampancho, lo voy a traer yo. Ese es un chorro. Está arreglado. Le decía hasta a los que no despertaron. Como los hombres, hijuelas. Aquí venimos llegando a lo que es Botas del Tregua. ¿Hara cuatro años o cinco años que viene la primera vez para acá? Yo creo que cinco años. ¿Cinco años será? Ya. Pero, ¿cómo? ¿Qué rápido va la vida? ¿Están igualitos ustedes? No. ¿Eh? ¿Cómo le ha pasado? Bien, gracias. ¿Qué dices? ¿Es rico huele el chavano? Ah. No, pues. Juventud en uno tesoro. Ya uno que está pasado. Ya no huele a nada. No, a lo contrario. ¿Qué dice Magdalena, hija? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Muy bien. Ya nos enderezamos de la pandemia. Con lo que usted nos ayudó la otra vez, nos sirvió mucho. ¿Ese? Mucha gente. Todavía la vimos en la tele. Qué chula. Ay, qué bueno. Y era cuando empezaba, le digo, que fueron mis primeros videos. Ay, no se los primeros. Hoy, vidón. Entré medio bailando rengón. Así, encogido, ¿no? Te agarro, oíste. Eh. Cuando a uno le gusta, oiga. Vuelve, ¿verdad? Pues resulta en resalte que andamos aquí recorriendo lo que es Magdalena, ¿verdad? Enseñándole a la gente lo que puede encontrar aquí. Y dirá, uno, cuando yo vivía en Baviácora, y antes de salir de Baviácora, antes de salir de Casquito. Pues me decían Magdalena, y yo me lo imaginaba, una ciudad como Hermosillo, por ejemplo, ¿no? Grande. Pero realmente hay rancho, pues. O sea, hay gente de sombrero. Claro. Hay gente de botas. Y para esos, el trébol, ¿no? Platíquenos, oiga. Ah, sí, eso ya. Díganos algo, el trébol aquí. No, pues aquí estamos todavía. Desde que tú viniste, pues ya, ya hace rato, y ahí vamos, y a seguirle para adelante. Y próximamente vamos a tener otro local. ¿Qué ojo, no quiere decir dónde todavía? No, todavía. ¿Porque se ceba? Sí, puede ser. ¿Eh? Puede ser. Ya ve, ya ve cómo somos los mexicanos. Sí, del plato a la boca, me caen las opicelas. Sí. Mi amigo, usted es el hijo del chavalón. Así es. ¿Cómo se llama? Yafar. Yafar. ¿Y usted? Arsenio. Arsenio. Nombrecito que nunca olvidé. Se escuché una vez. Pues platíquenos, si quiere, Yafar, el concepto que tenemos aquí. Un estilo sonorense, sinaloense, duranguense, nayaritense. Pues aquí le damos gusto a la gente, ¿no? Sí, señor. Pues los sonorense es más o menos esto. Esto es lo que se usa. ¿A qué le hacen? No, nosotros tenemos fábrica en Casas Grandes, Chihuahua. Que es de donde viene, pero se hace al gusto de la persona. Sí. O sea, nosotros, si tú quieres un estilo... El que se usa más en Sinaloa, pero el que se usa más en Sinaloa, pero es como esta. Ah, perdón. Y ya se la llevaron. Ah, esta es. Esta es más tipo Sinaloa. Un poquito. Más redonda. Un poquito, una botita más redondita. Esta es la horma corazón que le dice. Sí, señor. O el tacón cubano. Es más sonorense. Igual nosotros le damos gusto a la gente, también los hacemos. El tacón cubano es el que va metido un poquito. Un poquito más. También se le llamaba panocha, le decían. Sí le tocó. No, no me tocó. Pero ahí está la diferencia. Mira, por ejemplo, de un tacón cubano a un tacón normal. Y, pues, 100% avestruz. Todo es piel. De todos los colores. De todos los sabores. Hay un sí por haber. Y por allá, pues, tenemos una gama. Ganaderos, ganaderos. Todo lo que viene siendo para el ganadero, para el vaquero. Aquí lo tenemos. Ya sabía que venía para acá y dije, tengo que ir a visitar a mi amigo. Ah, pues, qué bueno, qué bueno que echó la vuelta. Y por acá tenemos las exóticas, ¿no, compadre? Sí, así es. ¿Cómo me hubiera llegado a la plaza con una de estas? Como le digo, patatón le damos gusto. Un raspado fresa. Una de esas. Me gusta y todos los colores, sabores, pieles. Con esta te vería bien, compadre. La neta. ¿Dónde te verías llegando ahí y morir? ¿Si te abren la puerta o no? Mira. Exótico el pedo. De todo. La neta, dos, tres. ¿Cómo dice verde? Sí, deja la peña. Y dos, tres y... ¿Qué es ese guato que abro? La neta, rarón. Pues ahí nomás, mi compa, le vamos a mostrar lo exótico que tenemos por acá. Hay más pieles exóticas. A ver. Pantarraya, por ejemplo, lagarto, estruz. O sea que aquí es tema, compa, de creatividad. Sí, es mi hermano. Mucho gusto. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo es el hermano? ¿Cómo andas? Arsenio cruz a la banda. ¿Arsenico? Arsenio. Arsenio. No, el veneno no. Eh, arsénico. Hasta nomás. Yo guardé el oro. Ahí de todo un poco. Sí. Pues ahí nomás. Vamos a tratar de probarnos uno ahí para lucirles. Es una caujama. Es una caujama. Pues miren, mi gente. Aquí están haciendo la toma aérea oficial para el videoblog. Mañana vamos a grabar el otro... Con el otro dron. Eh... Vean nomás. Esta iglesia. Es una iglesia imponente. Como todas las iglesias de Sonora. Pero esta tiene algo especial. ¿Saben en qué película salió? Pero cual, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13. Se arremangó esa película. Macizo. Y ahorita venía viendo qué le verían. Qué le verían a Magdalena. ¿Quién les pasaría esta locación? ¿Quién convencería a la producción de sí tomarla en cuenta? Porque aquí son muchos factores, oiga. Para hacer lo que viene siendo una... Pues una producción, por ejemplo, como la de 1. Que es mucho menos sofisticada. Y mucho menos... Eh... Cara. En temas de inversión, de dinero. Pues, imagínense. Hay cosas... No, pues mira, esto no. Por esto y esto. Y a veces muchos me dicen... Eh, haz un video. Compa, lo voy a afectar. Porque la neta, eso no es... Eh... No es así como usted lo ve. ¿No? Vamos a suponer. Hey, cómete un caldo de tortuga. No, compadre, esto es ilegal. No se puede. Y le va a caer proferco y le va a caer esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, hay cosas que están mal que obviamente no podemos decir y bla, bla, bla. Imagínense pasar una película que ya tuvo éxitos como Rápido y Furioso. Entonces, esta es la iglesia que sale en esta película de Magdalena de Quino. Pueblo Mágico, ¿eh? Si no han visto esta película, pues les recomiendo que la vayan y la vean y que vean esta escena. Vine a este municipio en donde se filmó una de las películas de Rápido y Furioso. Así de grande es Sonora, así de grande y majestuoso es Magdalena de Quino, que atrae a las producciones más grandes y con más éxito en taquilla. ¡Ay, no más! ¡Ánimo, raza! Seguimos recorriendo Magdalena, este precioso pueblo, que no nos deja de asombrar. ¡Saludazos! ¡Furro Sonora! ¡Aplástale! Rápido y Furioso, cinco. Aquí hubo una escena. Ahí no, para que la vean. ¿Quién? No la ha visto. Dale, se va a verla. De viva voz. ¿Cómo me lo acaba de decir? ¿Por qué está quebrando la ganadería? Porque se está acabando la gente que trabaja en el campo. Y yo pienso que uno, yo pienso, esa es una opinión que escuché ayer, precisamente yo el tipo que me llamó mucho la atención. Que para que los empleados aquí te duren, tienes que trabajar a la par con ellos, estar al mismo nivel que ellos. O sea, no decirle al empleado, haz esto cuando el jefe nomás manda y no hace eso. Y lo que a mí me llama la atención de él, que él lo mismo te hace los mismos trabajos que te hacen todos los empleados ahí, pues. ¿Me explico? O sea, yo digo que si pones el ejemplo en lo que tú haces. ¿Usted es ganadero? Yo soy ganadero. Yo, desgraciadamente, no puedo decirte que yo puedo hacer eso porque mi dinero, o sea, mi flujo de dinero, mi flujo de efectivo es la mecánica. La ganadería lo agarro dos veces al año nomás. ¡Ay! ¿Pero cuánto desteta? No, pues quién sabe. ¡Eh! No, ahí sí quién sabe. ¡Tira la risita! Pero a lo que yo voy, que es un trabajo, es un trabajo... Que está desapareciendo ahorita. Que está desapareciendo porque es muy cara, es muy cara y es poca la utilidad. Es muy cara y es muy poca la utilidad. Tú, Alejandro, sinceramente... Es un joven, hijo. Y combate, ajá, lo hacemos con un joven. Y tenemos muchos, muchos factores en contra. Climas, tiempos traen tiempos. Mi papá dice que el mayor enemigo que tiene la ganadería, dice mi papá, que son las comodidades que hay en la ciudad. Es el mayor enemigo porque lo primero que te pregunta un vaquero y la familia del vaquero, hay internet, hay luz, hay esto, hay ranchos que no cuentan con muchos de esos servicios. Y las escuelas, mi papá me platica, Alejandro, algo, una historia muy bonita, que ellos allá donde estaban, iban a la escuela. Y se supone que eran tiempos de antes que estábamos atrasados en tecnología. Y te estoy hablando del ochenta y tantos, setenta y tantos, mi papá iba a la escuela. Allá, miren la sierra aquella. Y ahorita tú vas y los chamacos se crían sin educación porque no hay, no llega la educación para los ejidos. Ahorita si tú vas a cualquier ejido te puedo llevar. Están las escuelas abandonadas y tú eliges los ejidos. Creo que son ocho ejidos los que hay aquí en Magdalena. Elige el que tú quieras. Y es probable que las escuelas estén solas. Si me explico. Señor. No está llegando para allá. No está llegando a esos lugares. Pero mire, yo le voy a comentar una cosa y me voy a poner el sombrero. Ahorita lo dijo usted. Tiempo trae tiempo, o sea. Y ciclos son ciclos. Hubo una vez donde todo era bonito. Sí. Después se descompuso. Totalmente. Eran hombres fuertes y hombres fuertes a raíz de eso se comunicaron y se trasladaron a ser hombres débiles. Y los débiles destruyeron todo lo que han construido aquellos hombres fuertes. Entonces, tiempos malos crean buenos hombres y buenos hombres fabrican tiempos buenos. Entonces, la adversidad que tú tengas, las complicaciones que tú tengas, las problemáticas que tú tengas, las vamos a resolver hoy. El gremio ganadero debe de estar mejor que nunca. Porque hay pasión. Sí. Estamos dispuestos a hacer cosas que nadie va a hacer. No porque sepamos, sino porque nuestro mismo instinto nos dice, por ahí es, que ser ganadero en estos tiempos, destetar dos veces al año, dice usted. No, compa. Es saber que las cuernogacho aquella no me parió este año por una situación. Entre menos vacunas usemos y es mejor. Nuestra carne ahorita tiene que ser de las mejores pagadas, boido. Porque no usamos químicos para engordar. Sí, ¿eh? Es artesanal totalmente. Lo que come la pechita, la sámota, el bufel que hemos sembrado. Aquí, oiga, en cuestión de genética, en cuestión de carne, tiene la más saludable en Sonora. Sí. Tú vas a un supermercado y encuentras carne a 40 pesos al kilo, 50 pesos al kilo, 60 pesos al kilo. Cuidado, porque no es carne. ¿Eh? Pero la de Sonora cuesta, ¿cuánto está al kilo ahorita? ¿180? ¿Alguien es mío? Dice de carne de campo. Sí. Ah, sí, sí quieres. Por 210 pesos al kilo. ¿Por qué? Porque no usamos químicos. No usamos más que una vacuna que la que nos piepa exportar. ¿Eh? Y otra cosa. El otro día yo estaba en unos cursos. Ya no fui, la verdad. Pero me recomendaban que comprara, jodido, que comprara aceite, oiga, refrito ese que usan en los McDonald's y así porque lo venden para las papas. Y cuando me hacen engordar a mi ganado, yo le digo, le vas a pegar en la madre a lo que hace 20, 25 años hizo tu abuelo. Pues sí. ¿Eh? Lo que sufrieron eso, viejo, porque eso sí sufrieron. Aquí. Yo toco peladito. Sí, señor. Entonces, mi querido y estimado Goido, venimos llegando de hecho aquí a un tema de ganadería. Donde manejan ganado aquí la gente, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué miras a Pipo? Porque yo siento que es una de las personas que tienen, tienen la manera. Es algo que se sabe. Pero empezó de abajo. Ese es el problema. Empezó de abajo y sabe lo que ocupa pues la gente. Y viene y se pone a chambear con ellos. Ahorita que estamos con ellos, le puede preguntar. ¿Aquí es de Pipo? No, Pipo no está aquí. O sea, pero aquí es de él. Pero viene y se pone a chambear con ellos. Viene y se pone a trabajar con ellos. ¿Y allá qué andará queriendo hacer allá? Levantó. ¿Está cohechando agua o qué? Ya en Sonora se usa el cosechar agua. Oh, hay muchas cosas que antes no se usaban, que ahora se abusan. La cosecha de agua famosa. ¿Ya te metiste en cursos de eso? No, ni chazas. Mira, la neta Alejandro. Tú puedes averiguar con la gente hasta ahí. Todo es la primera vez que yo descuido mi negocio por otra cosa. Y lo ando descuidando porque siento que esto vale la pena dejar el negocio mío, lo que es la mecánica. Porque siento que pues esto ya se está perdiendo. Y hay que hacerle una luchita a ver si enderezamos el barco. Y aparte usted es ganadero. Así es. ¿Me entiendes? ¿Estos son los becerros de Pipo? Eso son. Mi amigo, ¿qué me decías sobre el tema? No mencionan marcas, pero la tienda que se está apoderando de varios platos. Ponga el ejemplo. ¿Extraña el sabor de unos fritos? Yo extraño. Yo cuando estaba en la escuela, me acuerdo muy claramente que me daban mis papás dos pesos para llevar a la escuela, Alejandro. Dos pesos. Y me alcanzaban para unos fritos con salsa. Salsa natural. Salsa natural de tomate, de esa que se te antoja. Ya no hay. Se me antojan unos pinches fritos con salsa. No encuentro unos fritos con salsa natural. Son contados los lugares. Pero la de esos changarritos que yo extraño, que estaban los hielitos hechos con licuadora. El pirulín. El pirulín. Se extrañan, amigo. Y se vino a sustituir por otras tiendas que ya nomás te ofrecen el acá. Pero nunca va a ser lo mismo lo artesanal. Y yo creo que hay que luchar por volver por lo artesanal también, compa. Sí es, pues. Venimos llegando aquí. Esta es una... Son corrales de manejo. ¿De? ¿De cómo? ¿De qué? ¿De quién son? Ah, del David Durazo. Alias El Pipo. Nos invitó para que viéramos cómo trabajan los animales que van para exportación. O sea, así llegan. Pero ya cuando se vayan a ir, pues no los van a conocer, lógicamente, ¿no? Lo único que necesita nuestro ganado en Sonora para exportar es haber nacido en suelo sonorel. Así es. Y se tienen aquí capados, ¿no? Sí. Sí, sí. Y libres de cualquier enfermedad. El que te va a explicar todo eso es él, mire. Ahorita lo vamos a poner. ¿Qué dice mi gente? Ahora sí, aquí aplica, compadre. Él sí adopta, pues, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí, sí se la sabe esa. Dísele. ¿Eh? El adoptar, pues. No compres, adopta. ¿Eh? No, no más, qué liviana. No parece nada. ¿Dónde dice, pues? ¿Cuál periódico? ¿Esta? Esa. ¿Farsina? No, no es brava, no es brava. Es manchita. No es nada. Ya hizo. ¿A qué se debe la condición de la becerrita que haya nacido tan chiquita? ¿Eh, compadre? Puede ser ética, ¿no? Dice, más o menos un mes. ¿Qué semana? ¿A qué se debe la parte de mañana? A las 8, la mañana. ¿Y los forales de acá? Ya se me pasó, pero bueno. Aquí aplica la de adopta. Fíjese, mi gente, que estamos en un acopio. Ganadero. Y venimos del estado de Sonora, donde somos libres de brucelosis y libre de tuberculosis. Eso permite que nuestro precio en ganadería esté muy alto. El mejor pagado. Pero entendamos algo en Sonora. Venimos de lo que viene siendo el sacrificio. Venimos de lo que viene siendo ser disciplinados y ser constantes. En aquellos ayeres, hace aproximadamente 15 años, se logró hacer un comité de erradicación de brucelosis y de tuberculosis. Lo que nos pedía Estados Unidos para poder tener exportación. Para poder tener este precio. En algunos estados está el precio aproximadamente como en unos 40 pesos el kilo de becerro. Aquí en Sonora, gracias a Dios, lo tenemos hasta en 115 pesos. Pero déjenme y les cuento. Un gran amigo, el de los Dogos Miami, hace 4 o 5 años me contaba que tenía un ato ganadero en vía de Ceres. Le cayó brucelosis a su ganado. Tuvo que sacrificarlo. Y me dijo, cuando perdí todo mi ato ganadero, me dieron una fariecita. Puse una carreta de hot dogs. Y por fin, pude oler un pick up. Entonces, muchas veces estamos nosotros mamando de la ubra equivocada. Somos ganaderos por tradición. Somos ganaderos por convicción. Pero ahorita tenemos que tener otras alternativas para poder fortalecer lo que viene siendo la ganadería. Tiempos trae tiempos. Y ciclos trae ciclos. La ganadería que nos cuentan nuestros viejos no es la misma en la que nos estamos enfrentando. Porque ahorita estamos incluso provocando cosechas de agua. Nos estamos dando un tiro, compa. ¿Somos buenos produciendo carne? Sí. ¿Somos buenos teniendo y manteniendo libre los atos ganaderos sin brucelosis y tuberculosis? Porque entendemos la filosofía del sacrificio. Sí. Pero nos hace falta mucha ingeniería, mucho desarrollo. Pero sobre todo, tener las agallas de aquellos viejos que no se rindieron. Que pusieron más allá de su grano arena y miraron al gremio unido. Ahorita, en vez de tener más ganado, es tener menos ganado, pero mayor calidad. Apostarle a la genética. A lo mejor te cuesta mucho más un buen toro, pero te va a producir más. La masa ahorita cuenta menos porque está lloviendo más poco cada vez. Tenemos que darle un respiro a la madre naturaleza. No es lo mismo en nuestros ranchos hace 15 años, 10 años o 5 años. Captemos. No nos aferremos. No vamos a producir más dinero por producir más ganado. Vamos a producir más dinero produciendo mejor genética. Hay que apostarle a la genética, compa. Que es una de las salvaciones que nos espera. Todo lo demás ya está hecho. Aquí vamos a andar con las damas de Magdalena. Magdalena, cuero mágico. Las señoritas. De antes. De antes, de ahora. Vamos a comernos unas galletitas. ¿Quién las hace estas? Oye, están galletitas. Claro, las acabes. Oye, papá, se te ponía. Oye, mi hijito. Las de queso con esa papá. ¿Ya papá? ¡Queso! 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 No se aguantan sus amigas. Qué guapo estás, mi hijito. Muchas gracias, oigan. Un hombre guapo. Pero que no sirva para nada. Acuérdate que... ¿Verdad? Un hombre guapo. Quédese quién de tratar está también. Que no sepa comerse una empanada. No vale nada. Nada, nada. Te van a gustar. Espera. Qué buena cosa. No sale el programa. ¡Ah! Ahorita no te olvidamos. Sí, pero a mí otra. Mi teléfono, Olga. Este va a salir... En tres días. Oye. A veintena de estos. Pero va a salir en YouTube. Ay, Dios. ¿En YouTube? No. No, búsquenme ahí como Alejandro. Porrame, fm. Miren, aquí no estoy siguiendo yo, miren. Vamos a ver. ¿Eh? ¿És me sigue? Buenos días, soy seguidor de fans. Hola, ¿qué tal? Saludos a Tucson, Arizona. Ay, ay, ay. Papá, en Tucson. ¿Cómo se llama? Alejandro. ¿Cómo me llama? Corrales. ¡Ay! Corrales, ¿qué? Corrales, ¿qué? Alejandro, ¿qué? Ahí está el viejo, si me sigue. Vamos a ver. Un saludo. Somos de Obregón, Sonora, pero vivimos en Estados Unidos. Y ahorita tenemos que... Ya te tomé. No quiero dejar para mí, pues. Pero en YouTube, para ver el espacio. Hoy nunca había agarrado nada, pues me quité ahora que agarré. ¿Verdad, mi quité? A ver, a mí, a mí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! Estamos aquí de fiesta. Chistepín, estaba con Chistepín, no para usted. No, Chistepín, es un marométor ahí grande. ¿Eh? No te recuerdo. Ay, ya, para acá, ¿sabes cómo le llaman? Olguita de Magdalena, ¿eh? O Escarrizo. No, Escarrizo, no. ¿De dónde es? Hola, Equino. Magdalena, aquí, aquí, aquí. Es pura, Equino. ¿Cómo se hace? Escarrizo, no, no. ¿Era, Sinaloa? En YouTube, ¿vale? Sí, señora. Oye, la televisión vamos a salir. Y agarrándome ahí como me agarró. Sí, y como te agarré. Todo el mundo vas a ver aquí en Magdalena. ¿Eh? En el estado, ¿cuál está? No te vas a traer. No te vas a traer tu emoción, mi amor. No, ¿qué pasó? Mi señora, ¿sabes que yo la amo? Y que nomás tengo corazón pa' una. ¿Eh? Ahí andamos. ¿Cuánto no? Ahí va. ¿Cuánto no? 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 Sí, señora. ¿Quién falta? Rosita, venga, se pa' acá. ¡Eh, te haga! No, 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 no. Ándale, Rosita. Lo quiero porque la van a agarrar la vea. Oiga, haga, a ver, ya, a ver, si. A ver, ya no quiero salir de aquí porque comí. Ya ves, ya ves. Vamos a tomar una foto con besita. Ya lo tomo y ya. Ahí está el primer libro. ¿Usted quién es? Nene. ¿Quién? Nene. Nene. ¿Y quién es lo siguiente? Nene. Nene. Nene, pasaron y después. Ándale. ¿Cómo quieren partir? Se agarra de todo, eh. A ver, ya lo tomó. Se agarra de todo, diferente, que nada es, no importa. A ver, Nene. Ya, Nene, pasé. ¿Ya tomó? Ya. Ya. Máralo, Nene. Pero, el cabecito, yo soy de mi público. ¿Qué es? Te veo, pues vamos a montar la televisión. Hasta que viene por acá. 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 ¿Quién va a tomar fotos, Rosita? A ver, a ver, a ver, a ver. No me tomaste. Me está haciendo eso, mi. Me la voy a tomar. En el cachete sí, ella. Ay, ay, ay. Oye. Mira esto, tú. Oye. No ganó, no ganó. Es como cuando mi niño me da un beso. Es cuando el pastor me da un abrazo. Cuando alguien me saluda, pues un beso. En el cachete. Oye, Nene, ya tu esposa. Pura señorita. Dígale usted. Maldalena, mi hijita. Tu maridito, pura señorita. Pura. Claro, Ana. Es un amor distinto, dígale. Es un amor distinto. ¿Cómo? Ya se ve enamorado de nosotros, mija. Perdónanos. ¡Maldalena, marido! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me saluda a José Cerviel! ¡Maldalena, marido! ¡Maldalena! Pero ella no lo conoce No, te la presentamos Ahora si me van a meter Oiga, por eso a mi casi no me gusta Voy a seguir mi camino ¿Qué creías, mijo? Que nomás en Hermosillo existía la Cruz Yo les voy a decir algo Yo les voy a decir algo Todas las mañanas oro Y le digo a Dios Dios ponme donde me necesites Soy una herramienta del Señor Puro chita viene Señor No traje, mi viejo Pero luego por el favor de Dios Se la vamos a mandar ¿Quién? Vamos a tomar Nadie puede pasar ¿Nos vamos a tomar con él? Sí, ya Ah, no Pues me voy a despedir de ustedes Yo que te bendiga Muchas gracias Muchas gracias Oye, vamos a pagar la empanada Ahí viene una perrada ¿Qué es esto? O sea Pues mira, no les quiero dar porque a lo mejor acaba ¿Entiendes? Aquí llegamos ¿A dónde llegamos? En la Plaza Monumental Plaza Monumental Aceitunas Salsa Salsa De Chiltepin Se llama Orgullo Sonorense Y vamos a conocer aquí esta tienda Esta tienda bonita que se encuentra ¿En dónde se encuentra mi amiga? Díganos ¿Y en qué parte? En la Plaza Monumental En la Plaza Monumental ¿Y qué encuentra uno aquí, oiga? Hay coyotas con nieve Empanadas Conservas Salsas ¿Qué dice mi hijo? Eh, el nombre de Cristo ¿Cómo se dice el nombre de Cristo? ¿Con C? CH Así Ponte conmigo Alejandro Morales El Y lo vamos a poner bien Bueno Y este video Lo vamos a subir En mi canal de YouTube ¿Toma? Y acabo de recibir la placa Cien mil suscriptores ¿Eh? Ahorita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su canal? Se llama Alejandro Morales A ver, mira la gente ¿Qué te dije que soy? Morita ¿Cómo? ¿Qué te dije que soy yo? ¿Qué soy? Ver que recorro sonora Recorro sonora Para saber cuáles son las cualidades O como por ejemplo Caborca Que tiene los mejores esparragos del mundo ¿Y sangrión reclorado? Sangrión reclorado Tiene los mejores gátiles También Del mundo Y la viácora sonora Tiene el mejor chiquitín del mundo Y la viácora sonora Tiene los mejores ganaderos del mundo ¿Qué no más? Dice que aquí estoy dirigiendo Y no sé qué los enseñaron aquí Porque era demasiado trabajadora Ah ¿Esto era el buen trabajo? Oye ¿Usted cómo se llama? Rebeca 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 ¿Rebeca qué? Sofía Rebeca Sofía Rebeca Por razón se veía que tenía algo especial La dueña de mi corazón se llama Sofía Rebeca 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 Sofía ¿Qué? Rodríguez Sonano Le vamos a poner mi firma ¿Qué es ahora? Cinco ¿Solo 5 de marzo? ¿El 6? ¿Sí? ¿El 6? ¿Qué es lo que está después de ahora? ¿El 6? ¿El 6? ¿El 6? ¿En serio? ¿El 4? ¿El 6? ¿El 6? ¿El 7? oiga usted es un mecánico pero no es un mecánico común yo quiero decirle que usted es un mecánico que ama a su pueblo no no a ver pero usted es un mecánico auténtico ama a su pueblo sabe que le duele y sobre todo que el pasado no está a hacer o sea es un poco raro encontrar a mecánicos como usted que dejen su cigarro y se pongan a continuación y gente como usted es la que ocupa Magdalena es la que ocupa Sonora y la que ocupa México gente que ama a su pueblo de verdad eh porque muchos la mayoría ay mi pueblo pues que tiene no tiene nada cuantos videos hemos programado yo creo que vamos a poner todas las leyes y usted a su gente le dice sabes que es que te confiere no es un yo lo que tengo que agradecer y sé donde vengo y sé que lo que tengo se lo debo a Magdalena a nadie más que el pueblo de Magdalena y el día que uno se le olvida de donde viene y a quien se lo debe yo pienso que ese día ya no va a venir porque hace lo que hace y porque como es usted pues porque me tocó batallar la crítica me conoce quien sabe que yo sacaba los motores debajo de un mezquito mis clientes donde yo empecé ellos saben que cuando iban levantado los carros los quedaba con bloques y piedras y tronco que bordamos con la motosierra y gracias al trabajo el trabajo dignifica juegando su taller de una mejor manera y hoy que la vida le sonríe usted le está sonriendo al pueblo que le ha dado el dinero la verdad que sí un hijo legítimo agradecido de Magdalena como usted aspirantes a mecánico no hacen muchos pero poco se logra y cualquier cabrón te agarra un becerro pero no cualquier cabrón es toro y ande con el toro así nomás quiero que sepa la carente desde atrás de mi viejo pocos aman a su pueblo a tal grado que dejan de hacer lo que les conviene dejan de hacerlo conveniente dejan de hacer lo que les deja para comenzar a dar y es la ley de dios si das vas a recibir pero una cosa si te quiero decir yo me he topado con gente que se la lleva despreciando su pueblo y hay esto y hay lo otro y puro malo enfocado 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 en la mano y al ver usted usted me inspira el compañero quiero decirle frente de toda mi gente que me vea no pues gracias por eso gracias si nomás a usted gracias por ese nuevo corazón y grande corazón siga sirviéndonos de a mí no gracias si nomás y no cerveza lo que estoy tomando es un té de guacamaya que me dieron de papaya de papaya ven nomás a donde terminaste en el bigote oiga necesito que le ponga pintura pintura pintele el pelo que le pinten el cabello a donde le va a escribir alejandro corrales félix ándele ese es a viejo usted como se llama oiga ernesto ernesto de magdalena 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 de aquí no que era mágico y ahorita es mágico más fácil y que me recomienda comer de magdalena de magdalena mira te voy a invitar una torta ahorita de la refresquería más famosa que magdalena cual pero a lo frito porque me pidió frito fuimos para allá pero pero que esas tortas si fuimos pero estaba cerrado esto que me la abran mañana pues los vigentes nos vamos a hacer el pelo con estos chavalos que están llenos de actitud aquí en lo que viene siendo magdalena es la primera vez que me voy a cortar aquí el cabello y pues mire compa va a ser una rebajita nomás y la barbilla acá hasta donde la traigo a la altura como se llama usted ya yo me llamo hansen igualmente pero mucho gusto mucho gusto el sombrero no lo puedo poner entonces aquí mis compas se dedican a embellecer al hombre envellecer el rostro envellecer el rostro era voy compa unas palabras ahí viejo porque lo noto bien acá yo soy misael mucho gusto misael aquí andamos a la orden ya se lo sabe cuando necesiten de dónde es de aquí mero de aquí de magdalena de magdalena así nomás eso todo membrillero oye pues ahí se lo encargo a este muñeco no no ingenta no injertan pelo compa pues ahorita no pero a veces en cuanto sí no dependiendo como vemos el mono en sonora en sonora no se ha dado eso todavía pero no hay ánculia acá no es ya demasiado mas si demasiado déjeme quitarme si y barba pues también 60 bolas bueno ahí nomás una bajita hasta la barbilla acá algo bien ok quiere por ejemplo quieres que te rebaje la barra o nomás quieres que la marque marcamela y rebácamela perfecto que se vea bien un poquito un poquito rebajado así nomás gracias aquí vamos a ver ahorita cuando terminemos poquito ok perfecto poquito nomás poquito claro no es camión pues que lo puedo hacer esta mascarilla es para que toda la gracia que traes en medio de los poros que naturalmente no se ve ni nada esto te lo va a expulsar hacia afuera compa nomás quiero decirle que es la primera vez que me hacen esto no pues es un servicio pues digamos un pulsero digamos un servicio completo todo a todo vamos para servirle mi amigo cuando se le ofrezca y la va a quitar ahí o que no 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 vamos a esperar que tenga su tiempo va a quitar más su tiempo para que se pegue bien 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 y te pueda sacar todos los vellitos todos los grasitas que traes en medio de los poros pero tiene que secarse bien primero pero si va a quedar muy bien la voy a retirar ya? claro que si vamos a hacer la retiración se ve muy bien con claridad yo ponía nombres que se pueden producir ni decir en español pero él y el otro y son dos huevos el otro huevo también este ronso entonces mis hijos que veamos a él le proyevaron ronso porque hay una de las chicas que se llaman ronso pero todo parejo todo parejo miren todo eso que parecen bellitos pura piel muerta y la grasa que trae sentimos en tus poros y siento que me quitaste algo de la nariz si no la verdad queda tan agradable la sensación que sientes que te hallaron con una se siente muy a gusto y te queda la cara muy blanca muy blanca donde te retira todo el exceso de piel muerta todos los excesos de piel muerta te los pasa a retirar pura máxima elegancia si no te hace la mano casi nadie ¿te quedó o no? si no tienes no ¿y esto? es de adorno del regalo de la barbería también no sé qué ocho me voy a poner una peinadita sin barbara ahí nomás pura magdalena pura máxima elegancia pura magdalena carnal Vamos a conocer por qué hay tantos estadounidenses que se habían llevado. 300 más acá. Ahí está bien. Muchas gracias. Claro que. Chequen cualquier detalle que no se haya sobrado. Ya saben con toda confianza.